Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su canal, Herramientas Patrimoniales para Millenials con Gaspar. Y el día de hoy les traigo, bueno, el tema central es cómo programar domiciliaciones o cargos automáticos en CETES directo para programar ahorro, ahorro, slash, inversión recurrente y automática en CETES. Entonces, pero bueno, hay un trasfondo filosófico que es el tema de los hábitos, ¿sí? Oye, es que, ¿por qué la gente, oye, sabe que tiene malos hábitos pero no los puede dejar? ¿O quiere adquirir un buen hábito y no lo puede adquirir por más que se esfuerza? Hay gente que dice, no, es que pruébalo 21 días y se va a hacer hábito, pruébalo 3 meses y ya con eso se va a hacer hábito. La realidad es que no hay un sustento científico ni estadístico que diga que esos periodos vayan a generar hábitos a largo plazo, ¿sí? Bien, hay una persona, un autor que se llama James Clear, que escribió un libro que se llama Hábitos Atómicos, que habla, es de los pocos autores que habla de los hábitos como si pudiera, como si fuera una ciencia, ¿sí? Y prácticamente escribe académicamente sobre los hábitos. Eliminar malos hábitos, crear buenos hábitos, mejorar hábitos ya existentes, ¿sí? Entonces, una de las cosas que más me ha llamado la atención de ese libro es que te dice que para que un hábito, un buen hábito perdure, ¿sí? Tienes que hacerlo fácil, ¿sí? Y modificar tu ambiente para que ese hábito sea muy fácil. O, a contrario, senso, que es que un mal hábito, ¿sí? Hazlo extremadamente difícil. Oye, eres adicto a Facebook o a Instagram, ¿no? Haz difícil ese hábito. Oye, ponte una alarma en tu celular para borrar la aplicación, ¿sí? Cada vez que la utilices, después de que la utilices, ¿sí? Entonces, para que cuando adictivamente o instintivamente quieras abrirla otra vez, oye, te va a ser difícil bajarla, abrirla, poner tus datos, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, un buen hábito. Oye, ya tienes infección urinaria porque tomas muy poca agua, ¿no? Entonces, vuelve, modifica tu ambiente para que sea extremadamente fácil, ¿sí? Que tomes agua, ¿sí? Entonces, él da el ejemplo, oye, pues, de hecho, incluso yo lo empecé a hacer porque dije, oye, pues sí, tiene sentido, ¿no? Oye, pues si necesitas tomar más agua del día, tienes que tomar tres litros. Ahí lo tengo en un corcho. Tres litros diarios de agua, ¿sí? Y aparte, botellas de agua, una en mi escritorio, una en mi buró, una junto a una televisión, una en el comedor, siempre llenas. ¿Para qué? Pues para que me sea extremadamente fácil, ¿sí? Tomar agua o que me sea extremadamente difícil no sentirme tentado a tomar agua, ¿sí? Cuando veo esas botellas, ¿sí? Entonces, por eso les hago este video porque, oye, pues, ¿quieres ahorrar? ¿Quieres ahorrar o invertir en CETES? Hazlo fácil. ¿Cómo lo haces fácil? Entonces, programa domiciliaciones con una frecuencia que tú puedas llevar, ¿sí? Para que comiences a generar tu ahorro. Oye, es que no tengo tanto dinero como para ahorrar. No gano tanto como para ahorrar. No importa. Lo que tienes que ahorrar es un porcentaje definido de lo que ingresas mensualmente, quincenalmente, semanalmente, ¿sí? Bueno. Y bueno, y el punto es, oye, ¿cómo hago esas domiciliaciones en CETES directo? Y allá vamos. Les voy a compartir mi pantalla. Espero que no me haya cerrado la sesión en esa introducción que les hice. Voy a actualizar para que, para ver si sigue activa la sesión. Y sigue. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde se programan? Bueno, CETES directo te da la opción de programar domiciliaciones o retiros o envíos de dinero desde directamente de tu cuenta bancaria, la que tienes vinculada a CETES. Recordemos que solo se puede vincular una cuenta bancaria. O sea, solo puedes mandarle dinero a CETES desde una cuenta bancaria que ya autorizaste previamente. Si tú le mandas a CETES directo dinero de una cuenta bancaria que no utilizaste antes con ellos, ese dinero se te va a devolver en minutos. Entonces, tiene que ser la cuenta que ya tienes autorizada. Solo puedes tener una sola cuenta. Entonces, por si mi juego de palabras no fue el específico. Solo puede ser una sola cuenta de la que puedes mandar dinero a CETES. Y de esa misma cuenta es de donde tienes que programar la domiciliación. Bueno, ¿cómo se hace? Te vas aquí a invertir. Ah, no, perdón. Aquí en ahorro recurrente. ¿Sí? Ahí por eso me confundí porque esa A de ahorro abreviada no está muy clara. Básicamente aquí te informan, pero pues no todo el mundo usa leer esos textos largos en las aplicaciones. Pero básicamente te dicen que puedes programar ahorros. Puede ser semanal, ¿sí? Y solo puede ser los martes de cada mes. Mensual, solo puede ser el primero de cada mes o el 15 de cada mes. Quincenal, igual el primero o el 15 de cada mes. ¿Sí? Si ese primero o ese 15 o ese martes caen en día inhábil, ¿sí? Se va a hacer el día hábil previo a ese día que ya tú escogiste. ¿Sí? Esos ahorros automáticos, esas domiciliaciones deberán ser de mayores a 100 pesos y menores a 12 mil pesos al mes. Y automáticamente el sistema con la frecuencia que tú le pongas va a cuidar que no excedas el monto máximo de ahorro recurrente. Y aquí lo que más me llama la atención, porque ahorita pues con las tasas de interés del que está pagando CETES, pues no se ha vuelto ya tan atractivo, ¿sí? Pero lo que sí sigue siendo atractivo para mí es que en CETES puedes invertir directamente en UDIs a través de los UDI bonos. Recordemos que UDI es unidad de inversión y es un instrumento que está hecho para vencer la inflación. ¿Sí? Ahora sí que entre más inflación haya, más se protege el UDI. Bueno, básicamente ese es el resumen de lo que viene aquí. Te explica qué son los UDIs, también cómo puedes ahorrar en ellos. Y aquí en Aceptar es donde se configura el ahorro recurrente. Voy aquí, en el ahorro recurrente aquí te dice pues cada día primero del mes, cada 15, ¿sí? Cada uno y día 15, que sería quincenal, o cada semana y los martes. Realmente la interfaz es muy sencilla, ¿sí? Yo aquí voy a programar, pues voy a poner 101 pesos de ahorro recurrente. Lo voy a poner cada semana, ¿sí? Y aquí me va a decir cuánto, automáticamente ya me calcula mi ahorro mensual, mi ahorro anual. O sea, estos 100 pesos realmente no me son relevantes. Ok, activar. No me son relevantes, pero es para que vean cómo se hace. Y para ver si posteriormente me va a dejar también programar un ahorro recurrente en UDI bonos, que ese sí es el que me interesa. Ok, y es muy sencillo, ya quedó la instrucción programada. Y ahora vamos al UDI ahorro, que yo quiero ahorrar un UDI mensual. Un UDI está en más o menos 760 pesos, aquí te lo dice, ¿sí? Igual son 9 mil pesos anuales. Y aquí te dice que si quieres reinvertir automáticamente en CETES de un mes los rendimientos obtenidos por tus cortes de cupón, ¿sí? Yo le voy a poner que sí, porque los rendimientos de un cupón son mínimos, pero que se vayan acumulando en CETES a un mes. El cupón es porque los UDIs, los UDI bonos, UDI bonos te pagan un interés cada 6 meses. A eso se refieren con corte de cupón, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que ahorras en UDIs. Y esa es la forma en cómo te da intereses o plusvalías los UDI bonos. Pues vamos a ver si puedo programar en dos instrumentos diferentes y si se puede, ¿sí? No hay pretexto. Oye, si tú no quieres estarte, te puede costar trabajo crear el hábito de estar mandando cada semana, cada quincena o cada mes el dinero a CETES. Oye, pues ponlo para que CETES directamente lo quite de tu cuenta bancaria. De esa forma facilitas el hábito y pues es más probable que crees el buen hábito de invertir o ahorrar de esta forma. Y si es en CETES directo o en CETES, pues mejor, porque es un instrumento que va a vencer la inflación. Bueno, espero que este video les sirva de ayuda y recuerden que cualquier duda es hoy para servirles. Hasta luego.